Luego de recibir los aportes que entregó Sofrisa en el marco de la sesión del 15% de los ingresos brutos que percibe Zona Franca a nivel anual y que son remitidos a los gobiernos comunales de la región de Arica, Parinacota y de Tarapacá, los alcaldes de los municipios favorecidos destacaron que dichos recursos son fundamentales para financiar proyectos de desarrollo social, para mejorar la calidad de vida de los vecinos y para fortalecer la gestión comunal mediante la contratación de más y mejores profesionales para las plantas municipales. Lo anterior se hace especialmente significativo en el caso de los municipios rurales, ya que en la mayoría de los casos los dineros que proporciona la Sofri son el principal ingreso que tienen las arcas de dichos municipios en el año. Hemos dicho que este aporte que entrega Sofri, que se da a las comunas, en especial a las comunas rurales, porque nosotros dependemos siempre casi en un 100% de los recursos del Fondo Común Municipal, no tenemos recursos propios. Por lo tanto, este aporte que hace Sofri nos permite mejorar mejor la calidad de vida de los habitantes, tanto en infraestructuras, tanto sociales como deportivas, y que eso nos permite hacer obras dentro de la comuna, como sedes sociales, canchas de multicancha, hoy estamos invirtiendo lo que significan los termos solares, cocinas a leña, entregándole algo a la comunidad. Tal, principalmente por la ejecución de los proyectos, en los municipios pequeños como el nuestro, necesita generar proyectos para poder ser financiados, nosotros nos contamos con muchos recursos propios para poder hacer obras, y estos recursos se invierten principalmente en la creación de proyectos para ser presentados en los distintos estamentos del gobierno o del Estado. Y es la estrategia que hemos elaborado y que nos ha ido muy bien. La inversión municipal se ha triplicado en los últimos años en la municipalidad, producto de que con esto hemos podido contratar profesionales, hemos podido avanzar también en la generación de algunos proyectos que han sido fundamentales, como los pavimentos, la iluminación pública, la reconstrucción de los colegios, en fin, los 200 millones o 220 millones, no sabemos cuántos serán este año, se invierten 100% en esa área. Bueno, para cada una de las comunas rurales yo entiendo que el aporte Sofri forma parte importante de nuestro presupuesto anual, así que yo creo que a través de este dinero nosotros podemos mejorar la infraestructura, mejorar algunos, digamos, edificios consistoriales, podemos arreglar algunas plazas y contratar también además gente para mano de obra, así que viene, digamos, de la mano para poder ir solucionando varias cosas que van quedando en el camino durante el año. Así que yo creo que el aporte Sofri siempre va a ser importante para nosotros. Cualquier aporte, por pequeño, en este caso no es tan pequeño, año a año Sofri, cierto, favorece a las comunas con el 15% de su ingreso bruto y por lo tanto nosotros lo esperamos como parte del presupuesto anual. Permite financiar muchas iniciativas, ¿cómo ha sido el impulso turístico que quiere usted? Sí, lógico, de infraestructura, todo eso, tenemos que ahí mostrar lo que se hace con estas platas. En total, el aporte de Sofriza para los municipios correspondientes al 15% de lo recaudado en el año 2014 superó los 4.259 millones de pesos. Las municipalidades de Iquique, Alto Ospicio y Arica obtuvieron más de 851 millones de pesos. Los gobiernos comunales de Camiña, Colchane, Guara, Pozo Almonte y Pica recibieron 255 millones de pesos. Y los municipios de Camarones y General Lagos obtuvieron más de 141 millones de pesos. ¡Gracias! 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 Te admira y defiende.